Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para mí Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida en adelante Cerré tu forma Aunque el día se aponga nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Teseo y cariño Si tú quieres Tienes una vida Con mi amor Con mi amor Soy yo Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Soy yo Y en tu vida en adelante Cerré tu forma Aunque el día se aponga nuestro amor Aunque el día se aponga nuestro amor Deseo y cariño Deseo y cariño Si tú quieres Tienes una vida Con mi amor Con mi amor Gracias Señor Gracias Gracias